3, 2, 3, 2, 1 Largaron la quinta carrera Hizo correr de firme el 2, Blue Honor Estiró cuatro cuerpos y medio, sigue el número 1, Brian Slough A dos cuerpos por fuera, el 3, Sonieszka Tres cuartos, dos cuerpos abiertos, el 8, Puerto Natales Medio cuerpo abierta, mejora el 9, La Kika Medio cuerpo por dentro, el 4, Sabor a Poco A cuerpo y cuarto, corre el 5, vuelven A dos cuerpos, viene corriendo el número 6, van a ver en los últimos mil de carrera Adelante corre el 2, Blue Honor Dos cuerpos de ventaja, sigue el 1, Brian Slough Cuerpo y medio, el número 3, Sonieszka A la cabeza por fuera, está becada el 9, La Kika A la cabeza en el medio, el número 8, Puerto Natales A dos cuerpos, adentro el 4, Sabor a Poco A dos cuerpos, corre el 5, vuelven A dos cuerpos, abierto el 6, van a ver en los últimos 650, el 2, Blue Honor Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 1 Brian Slough, a tres cuerpos y medio Corre el 3, Sonieszka, los de la quinta Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco El 2, Blue Honor Separado de los palos, dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 1, Brian Slough Tercero por dentro, corre el 4, Sabor a Poco Cuarto, el número 5, vuelven En los últimos 320 El 2, Blue Honor, cuerpo de ventaja Lo sigue adentro, Brian Slough Tercero viene corriendo, Sabor a Poco 200 para el disco El 2, Blue Honor Dos cuerpos de ventaja Lo sigue adentro, Brian Slough En los últimos 100 metros El 2, Blue Honor Los vuelve a despedir Cuatro cuerpos de ventaja en la quinta Y cruzaron el disco ¿De qué se que se que se Like? Del Cor influences ¿De qué su Frekind? ¿De qué no te vestí? ¿De qué no teVal? Yo te dejar unáfic ¿De qué你说 cómo de vende? ¿De qué el otro sitio нужно El que es Última El 3, Sabor of fire ¿De qué ¿De qué sin El amor ¿De qué Tu Tod ¿De quién Gracias. Gracias.